Hola, queridos televidentes de su canal HogarTV. Bienvenidos nuevamente a su programa Sabor en Casa. Un gusto tenerlos por acá. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores, a todos los que siguen nuestras redes sociales, los que siguen mi programa y los que me escriben a diario. Mi nombre es Pilar Beltrán, de Moca Postres y Café. Y el día de hoy vamos a preparar unas pixetas. Un delicioso alimento nutritivo que nos sirve para un refrigerio, para una comida ligera, para un evento, para sorprender en una reunión de amigos, para cualquier ocasión. Incluso hasta para un desayuno nutritivo. Es algo realmente delicioso y muy fácil de preparar. Estos son los ingredientes que necesitamos para hacer nuestras deliciosas pixetas vegetarianas. Ok, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestras tortillas una por una. Vamos a agregar la pasta de tomate, que así como una pizza pues es para mojar la masita y lo que le va a dar pues también como como es la jugosidad a la tortilla y el sabor a nuestra pizza. Para este tipo de comida ustedes pueden utilizar, esta es una tortilla de harina de trigo normal. Hoy en día hay en el mercado tortillas de orégano, de albahaca, tortillas de avena, tortillas integrales. Cualquier tipo de tortilla nos sirve. Incluso si usted las quiere preparar en su casa, también es válido. Lo importante es que sea como el soporte pues para armar nuestra pizzeta. Entonces agregamos la pasta de tomate. Luego vamos a colocar unas rodajitas de cebolla, de la que ya tenemos pues previamente picada, picada, en rodajitas. Si les gusta el picante la pueden dejar así y si no pues la pueden desangrar. Vamos a colocarla. Vamos a colocar el tomate cherry. El tomate cherry en realidad es por presentación. ¿Sí? Porque pues digamos que se nos ve más bonito, más elegante. Y como las pizzetas son pequeñas, pues queda muy bien el tomate cherry. Pero si tienes dificultad para conseguirlo, pues puede usar tomate normal en rodajitas. Entonces colocamos el tomate cherry. Ahora lo que vamos a hacer es colocar un poco de maíz tierno. Estas son tortillas vegetarianas. Como ustedes ven, sin ningún tipo de carne, con solamente vegetales, nos va a quedar una tortilla súper deliciosa. Estos son los vegetales que estoy usando el día de hoy, pero si ustedes lo desean, pueden también adicionar o cambiar ciertos ingredientes por espinaca. Se puede espinaca troceadita, se pueden colocar láminas de champiñones, se puede colocar gran variedad de vegetales. Y en realidad pues con cualquier combinación va a quedar muy bien. Esta es una opción que es una comida muy nutritiva. Este es el orégano, es lo que vamos a colocar al final. También lo puedes reemplazar por albahaca, si quieres. O puede ser orégano y albahaca. Y lo último que vamos a colocar encima es el queso. Esta es una lonchita de queso mozzarella. También se puede utilizar queso rallado doble crema o queso mozzarella rallado, como quieran. Esto es realmente para gratinar. Esta tortilla va al horno. La dejamos durante 15 a 20 minutos, que en realidad el queso se derrita y los vegetales se nos cocinen un poco. Y ya vamos a colocarla en el horno. Puede ser un horno eléctrico, un horno a gas, como quieran en realidad no importa mucho. Entonces vamos a llevarla al horno. Y como les digo, vamos a esperar 15 a 20 minutos para ver el resultado de cómo queda nuestro delicioso plato del día de hoy, una pizzeta vegetariana. Ya sacamos nuestra pizzeta del horno. 15 minutos después, como pueden ver, el queso ya está totalmente derretido. Nuestros tomates están arrugaditos, lo que quiere decir que ya están cocinados. Y este es el resultado de nuestra pizzeta del día de hoy. Es de verdad muy, muy delicioso. Espero que lo ensayen en casa. Y como les digo, pueden reemplazar los vegetales por otros ingredientes. También, si ustedes comen carne, pueden adicionarle trocitos de pollo, pedacitos de choricito, de salchicha. En fin, hay muchísima variedad y se pueden hacer de muchas clases. Podemos decorar con un poquito de albahaca o un poquito de orégano. Y está lista nuestra tortilla del día de hoy. Muchas gracias por ver nuestro programa. Espero que me sigan en mis redes sociales, arroba mocapostres en Instagram o en Facebook. Arroba mocapostres y café. El WhatsApp es 316-758-8860 para pedidos de postres en Bogotá. Muchísimas gracias. Esperamos vernos en otra ocasión. Gracias.